Ella tiene todos sus puntos claros Primero la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un filio en la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz De una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Cuando le pongan música a la boca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta hasta el perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con la misma Te siempre a borrar la depresión Siente la presión, pone su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco A mí tampoco, muchos dicen que si te tengo Yo me desenfoco Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo el ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de fili pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere enamorarse de nuevo Donde pongan música y ajoca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Esto es Sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos Dí que se va mami Que se va mami Ella tiene un espesa que está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella, así siempre es ella Perreando es una estrella Tiene de seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No hay espacio pa' la compa Ella está soldado, está llena de flow Y tú no lo has notado Como no recicla en el piso de abejo ¿Quiénes son los que manejan aquí? La muera los hombres, ¿ah? One, two, one, two T, E, 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 E Si es lo que quieres Toma, toma Báilale de frente, dile Por la mano arriba, grita Si es que mi corillo grita Pues ahora tú, mami, dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita Y todos los envidiosos, ¿qué? De mi en acción hasta abajo, malcriada, dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva, nena Y así te pones mal, vente conmigo en un viaje, mami Párame en la pista, dj ¡Burba! La mía le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Mano arriba, la mujer es soltera Dice que esta es su canción Y la tiene en repetición En la red de ella se roba el show Dedicándose a la subumbo Baby, por olvidar la pena Ahora quiere ser mala, se cansó de ser buena Se activa cuando el dembow suena Loca porque se acaba en la cuarentena Se pa' hasta abajo, rolling pa' la callaza Se dejó y si se completa, está poderosa Le importa un carajo que hable en la envidia Es una mujer así de despecho, es bien peligrosa Olvido el aniversario, borró todos los comentarios Cambió la foto de usuario Y de llegar no tiene horario Baby, fuma diario, party en el calendario Se cago en la madre del tipo, perdona el vocabulario Y se va pa' la calle En busca de un jangueo En donde haya música Ella busca y botellero Se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Ella está puesta, 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 ella